Cuando queremos abrir una botella de cava, siempre la abrimos normalmente dentro de... o muchas veces dentro de la cubitera para que no pierda la temperatura. ¿Quién lo hace aquí delante? Nosotros lo que vamos a hacer es, de tal forma, pues siempre cogemos y nos sale volando y tal. Vamos a evitar que nos pase eso. Estamos por aquí el abre fácil, que lo de abre fácil, pues simplemente es el nombre, ¿vale? Pero bueno, voy abriendo aquí como pueda. Simplemente para que veáis como es largo, ¿vale? Me lo guardo aquí. Esto que tengo aquí es el morrión, entonces en el momento voy desenroscando y ya voy dejando ahí el dedito, ¿vale? Suelto, suelto, suelto y lo puedo quitar. Si veis que por lo que sea, sigo con el dedo. Por lo que sea, no os abre, de esas veces que no os abre, cogeis, lo quito que no debo. Lo podéis volver a poner, lo engancháis en los cuatro huequecitos, lo movéis y se os abre, ¿vale? En caso de que veáis que tenéis algún problema. Yo sigo como si no hubiese visto nada. Sujeto y ahora ya es cuando empiezo a mover, ¿vale? Normalmente lo que decimos es que movemos el tapón, ¿vale? Lo que vamos a hacer es al revés. Dejo fijo el tapón y voy a mover. Esto ya está, ¿vale? Si lo suelto a él rápido va a hacer plan. Ya está, ¿de acuerdo? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.